Hola, hola mis hermosas, bienvenidas a un nuevo video, para las que sean nuevas mi nombre es Maribel Márquez y aquí vamos a hacer el día de hoy limpieza, un poquito de limpieza, quiero limpiar la ventana de la cocina y la del baño por fuera las voy a lavar porque se ve que están algo sucias, la cocina es la que se ensucia más rápido porque pues está frente al fregadero y salpica el agua y vamos a estar barriendo también el patio de aquí de enfrente porque el otro día que estuve pelando los elotes no junté las cáscaras chicas, hasta hace rato que vi el tiradero dije no manchen, me la he pasado tan ocupada que hoy ya es sábado y todavía no las limpio, no las junto entonces ya voy a barrer todo, voy a dar una trapeadita a la casa, ahorita voy también a darle una pasada al baño ya está todo en orden, he estado limpiando la casa toda la semana, entonces solamente vamos a estar dando voy a trapear, voy a lavar el baño, vamos a estar barriendo allá afuera y estoy lavando una carga de ropa porque, ¿qué día lavé? antier, lavé todo, pero hoy salió una carga de ropa con poquita y mejor la eché a lavar porque el lunes no voy a tener tiempo de lavar y los días domingos no lavo entonces no quiero que se me junte tanta ropa, ya se está tallando, es lo que se escucha pero primero vámonos yo creo que a darle una pasadita al baño, una talladita con limpiador multiusos y una secadita para comenzar ya, ahorita es, son las 8.26 de la mañana, es sábado primero vamos a comenzar por el baño, le voy a estar dando una talladita a lavamanos y a la taza del baño pongo en la cubeta agua y limpador multiusos y después con un trapito seco voy secando todo muy bien para que las llaves no se queden manchadas y no se empiecen a oxidar o a quedarse les pegado sarro después estuve preparando más agua en el baño, en el baño, en el baño, en el baño en esta cubeta con limpiador multiusos también para comenzar a limpiar las ventanas primero las limpio muy bien por dentro, les quito toda la tierrita pegada ya ven que de repente también como en la parte de abajo se acumula polvo y animalitos escarabajos por ahí que se van muriendo pues todo eso es lo que voy limpiando por dentro para limpiar la ventana de la cocina me toca quitar todos los trastes que había lavado cuando estuve dando de desayunar a mi hijo y a mi esposo quitar el escurridor y todo lo que tengo ahí en el abatraste es porque me subo ahí o más bien me subo como en la encimera para poderla limpiar porque no alcanzo desde acá abajo ya que limpié la ventana vuelvo a acomodar las cosas en su lugar para dejar la cocina en orden esta es una limpieza express de toda la casa chicas para mantener limpio todo y en orden ¡Suscríbete al canal! luego me paso a empezar a mover por acá la madera esta madera es con la que estoy haciendo el closet de mi hijo y la verdad es que no he podido terminarlo mi esposo no ha tenido tiempo de ayudarme a estarla cortando y yo no me he animado a agarrar la pulidora no sé antes si la agarraba y en esta ocasión no me he animado entonces voy a ver si consigo una cortadora de madera para terminar el closet porque mi esposo anda muy ocupado y la verdad que ya me desespero el desorden en la habitación de mi hijo de hecho en este video ni las voy a llevar a la habitación de mi hijo porque está bien desordenada de que aún no se termina el closet y están cosas por aquí y cosas por allá y pues nada más entro, tiendo la cama, sacudo donde tiene la tele, barro, trapeo pero pues todo lo demás está desordenado por eso es que no les estoy grabando ya que quité la madera junto a la ventana no quería mojarla por eso la estuve quitando ahora comienzo a tallar muy bien lo que son los cristales y también la tela mosquetera con la escoba y agua con limpiador multiusos y después los estuve enjuagando con la manguera a chorro directo ya ven que casi nunca hago esto casi siempre reciclo agua de la lavadora pero en esta ocasión apenas estaba lavando y no había salido agua aún también como ya estaba tirando agua por lo de la ventana estuve aprovechando y comencé a estar lavando el piso ya que ahora que tengo este tipo de piso no se ocupa mucha agua con poquita que rocíes ya queda bien bonito y limpio ¡Gracias! ¡Gracias! para lavar la ventana que está en la cocina tengo que mover la jaula de los periquitos para poderla tallar muy bien por ahí en esa canasta tengo hojas de elote que estuve secando de los elotes que he estado haciendo el pan y demás ¡Gracias! 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 luego que terminé con las ventanas y el piso del porche ahora me pasé a estar regando muy bien lo que es todo el patio para poderlo barrer voy a estarlo barriendo con el rastrillo o araña no sé cómo le llamen ustedes pero me gusta regar para que no se levante tanto polvo si no quedo toda empolvada ¡Gracias! 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 había bastante basurita aparte de la basura que había dejado de los elotes también por ahí regalitos que me deja la Nara ya ven los cachorritos los regalos que nos dejan para tener que limpiar y también el césped noté que aunque ya estuviera seco está un poquito crecidito y se ve feo en estos días a ver si mi esposo tiene tiempo de estarlo cortando aunque esté ya seco para que no se vea ahí todo fellillo nosotros nuestra idea es poner aquí césped pero pues ya veremos para el verano que viene ya este verano no lo pudimos hacer vamos a ver para el próximo año si Dios permite y nos da licencia a ver si ya podemos terminar ahora sí de arreglar este jardín pero pues ahorita vamos terminando de barrerlo así como está yo trato de tenerlo lo más limpio que puedo pues o sea siempre ordenadito y con lo poquito que tengo para que luzca un poquito pero pues la verdad que ahora que ya dejó de llover ya el campo se empieza a ver todo amarillito todo seco y no luce igual ya el campo se empieza a ver todo ya el campo se empieza a ver todo yo yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejo el trapeador para estarnos limpiando los zapatos para entrar y no meter tierra. Siempre procuramos lo que son zapatos de trabajo dejarlos fuera de la casa. Pero de todas formas de repente que traemos chanclas o yo traigo mis tenis y nada más salgo a cualquier cosa. Pues para no estarme quitando y poniendo los zapatos todo el día. Aunque de repente si lo hago para que el piso me dure más limpio. Pero pues por eso siempre lavo muy bien el trapeador antes. Luego antes de trapear estuve sacando el conejito aquí a la jaula con los periquitos. Para que esté un poquito fuera. Pero que creen me salió bien berrinchudo y cuando lo saco no quiere comer. Solamente come cuando está dentro de la casa. Yo no sé qué voy a hacer el día que esté grande. Si está así de berrinchudo imagínense. Ahorita no apesta. Es bebé y todavía sus orines que es lo que apesta no apestan. Pero cuando empiece a crecer más me imagino que si va a empezar a apestar. Y tengo días que veo que ya orina más. Cuando era bebé casi no hacía del baño. Se hacía muy poquito. Y ahorita no ya moja su cajita. Entonces pues tiene que empezarse a enseñar a que él va a estar fuera de la casa. Pero pues vamos a ver qué pasa más delante. Quiero conseguirle otro conejito para que no esté solo. Y ya veremos si les hacemos una jaulita. Y pues aquí me fui trapeando cada espacio de mi casa. Que ya era lo último que faltaba para terminar aquí dentro de toda la limpieza. ¡Suscríbete al canal! Ya que terminé de trapear me paso con el trapo prácticamente seco. Y le quito el exceso de agua a las ventanas. Para que se sequen más rápido. Porque hoy voy a quitar los cristales de donde no se abre la ventana. Lo quiero quitar para poder limpiar la ventana que se abre. No sé si me dé a entender chicas. Ya ven que del lado que tiene mosquetero las ventanas. Pues ese vidrio siempre no lo podemos limpiar del lado que da a la mosquetera. Entonces para yo poderlo limpiar. Quito el vidrio de la parte inmóvil. Se podría decir de la parte que no se abre. Para poder limpiar bien el otro vidrio. Y por eso estoy quitando el exceso de agua a las ventanas. Para que se sequen más rápido. En lo que estuvimos haciendo toda la limpieza express que hicimos el día de hoy. Estuvo saliendo la carga de ropa que puse a lavar. Y pues ya me la traje a tender. Y pues ya me la traje a tender. Y bueno mis hermosas. Hemos terminado prácticamente con toda la limpieza. Nada más quiero que se escurra bien el vidrio donde está la tela mosquetera. Para quitar el vidrio del otro lado y poderlo limpiar bien con Windex. Ya nada más que se sequen un poco más las ventanas de donde todavía tienen agua. Y nos vamos a poner a limpiarlas con Windex para que queden bien bonitas. Porque el vidrio que da hacia la mosquetera todavía pues tiene sucia esa parte. La que da a la mosquetera. Y no me deja vivir en paz viendo eso. Perdón, sabiendo que limpié las ventanas y ese vidrio se ve todo goteado del agua que le echamos. Entonces más al ratito nos vamos a poner a eso. Ahorita ya son las 9.41. No recuerdo a qué hora les empecé a grabar. Pero todavía no desayuno chicas. Entonces en lo que se secan las ventanas vamos a preparar algo para desayunar. Que ya se hambrita. Ya la verdad ya tengo hambre y no he comido nada. Entonces vamos a ponernos. Por la mañana les estuve haciendo huevitos estrellados a mi hijo y a mi esposo. Y es lo mismo que voy a hacer. Me voy a hacer unos huevitos estrellados. Voy a hacerme un café. Y por ahí tengo panecitos de los que hice. Le voy a poner un quesito amarillo en medio y es lo que voy a comer. Y es lo que voy a hacer. Y es lo que voy a hacer. Se me antojó hacer una salsa mexicana o un pico de gallo para estar acompañando los huevos. Y pues me puse a hacerla. 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 Y ya está. ¡Gracias! 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 Ya de rato que terminé de desayunar Me pasé a estar quitando el vidrio que les comenté hace rato Desatornillo muy bien Quito el vidrio Limpio el vidrio que está detrás Y luego vuelvo a desatornillar Es todo un show, chicas Cuando yo hago esto Por eso no lo hago tan seguido Pero ya cuando veo que se le ven varias manchitas Al vidrio que no puedo limpiar De la parte que no puedo limpiar Pues lo hago porque Pues siento que si no lo hago Es como si no limpiara la ventana Volteo a verla y se ve ese vidrio todo sucio Entonces pues así es como yo Quito ese vidrio Lo limpio con Windex muy bien Y después vuelvo a atornillar todo Esto lo estuve haciendo en las dos ventanas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hermosas! Hemos terminado con la limpieza del día de hoy, ya dejamos los vídeos bien limpiecitos, ya en otro vídeo que nos pongamos a limpiar las habitaciones, nos ponemos a limpiarlos de los cuartos, esos no están tan sucios, pero pues también siempre me gusta hacerlo de las cuatro ventanas junto, pero el día de hoy hicimos nada más estos, ya en la semana nos ponemos a limpiarlos de las habitaciones, como les digo. Y pues creo que yo con esto es con el armador que traía. Creo que hasta aquí les estaré dejando este vídeo, me acompañaron a hacer un poquito de limpieza, pasar un rato de mi mañana, una limpieza express, pero efectiva. Espero y se hayan motivado, nos vemos en un próximo vídeo, las quiero mucho, les mando besos, abrazos y muchísimas bendiciones. Hasta la próxima. Ahora sí, hasta adiós.